Si hay una foto, por lo que tú ahí en el balcón, yo desde arriba. Buenos y calurosos y soleados, por fin días desde Mardin. Estamos en Mardin, una ciudad preciosa. Esta ciudad es conocida por las series tan famosas que han hecho, que son estas que os dejo en pantalla, y que muchos de nuestros seguidores se han vuelto locos porque les encantan. Como podéis ver, estamos cerquísima de la frontera con Siria. Bueno, ahora no se vea apreciado muy bien, pero ahí está el muro que separa Siria de Turquía. Estas son las increíbles vistas que se ven desde nuestro hotel. Estos días ha hecho bastante niebla, pero se puede apreciar que ahí está el horizonte donde estaba la frontera con Siria. Acabamos de hablar con un empleado del hotel que nos ha contado que en esa zona justo no hay guerra. Acabamos de hablar con un empleado que es de Mardin y trabaja aquí, pero su familia es de Siria, justo ahí detrás. Nos comenta que afortunadamente allí no hay guerra, pero sí que está golpeando bastante el hambre. Hay una increíble inflación de precios y hay mucha pobreza. Nos ha dicho que de noche se puede apreciar muy bien la frontera. Hay una especie de muro que es bastante grande y que está iluminado y que se puede ver desde aquí. Como podéis ver, estamos demasiado lejos, pero aún así dice que se aprecia. Así que esta noche intentaré enseñaroslo a ver si podemos apreciarlo. Estas son las preciosas vistas que tenemos desde una de las terrazas del hotel en el que estamos. Esta preciosa madrasa se llama Kasinille Madrasa, localizada en Mardin. La construcción de la madrasa fue durante el periodo Artuquí, pero ha sido incompleta debido a los ataques mongoles en el periodo Timurit. La madrasa ha sido uno de los centros educativos más importantes de la región durante su periodo educativo. La madrasa ha sido uno de los centros educativos más importantes de la región durante su periodo. La madrasa ha sido una de las primeras de la región durante su periodo. La madrasa ha sido una de las primeras de la región durante su periodo. ¿Tienes hambre? ¿Nos vamos? Muchísimo ¿Comemos? ¿Qué te apetece comer? ¡Gordura! ¡Gordos! ¡Gordos! ¡Bien chido! ¡Vamos a ponernos Luisillo el gordillo! Bueno, cuando os digo que los turcos son la mejor gente, no os estoy mintiendo. Son la mejor gente y eso lo tenemos comprobado con tan solo dos semanas de viaje en este maravilloso país. Hemos venido a una preciosa joyería local que se encuentra en Martín para hacer un pequeño cambio en un anillo. Y alhamdulillah nos hemos llevado súper bien con los dueños. Nos están contando sus anécdotas, sus viajes, sus experiencias... Todo lo que tiene que ver con sus experiencias personales nos las han contado. Y encima nos han invitado a un café turco. Yo no soy muy fan del café porque no me llevo muy bien con el café, pero de verdad huele súper bien. Lo he probado y es bastante amargo, es bastante fuerte porque no le echan ni leche ni azúcar. Pero como veis es muy tradicional tomarlo aquí. Todos los turcos lo toman aquí, es decir, es muy típico. Ellos toman siempre este café y el chai. El chai es lo más típico que puedes encontrar aquí en las cafeterías. Más que batidos, aquí no hay ni smoothies ni batidos, toman siempre café y chai. ¡No ya! ¡Suscríbete! ¡Hola queridas! Bueno, estamos acabando el día de Mardin. No os hemos contado casi nada de lo que hemos visto hoy porque no hemos visto absolutamente nada. Lo único que hemos visto es que nuestro nuevo amigo nos ha invitado a su casa con su preciosa familia, hemos cogido con ellos y bueno, Yahya, ¿tú qué opinas? Ha sido impresionante, no cambiamos esta experiencia por nada, por eso nos da igual grabar vídeos porque esto ya es que da para recuerdo, que te invito a una familia kurda de pueblo porque estamos en un pueblo. Hemos ido, bueno, nos ha mandado a la ubicación el chaval, a 20 kilómetros de aquí, o sea, esta es la ciudad y hemos ido a un pueblo que es, hay cuatro calles. Exacto. Y bueno, hemos conocido a la familia, a su madre, es buenísima gente ahí, Nur en la cara, sus hermanos, las mujeres de sus hermanos, todos ahí, muy kurdo todo. No voy a decir turco porque son kurdos y tenemos que también darle esa visibilidad a los kurdos y su cultura porque son muy diferentes y también hablan su idioma. Y ya los turcos son muy hospitalarios, pero yo creo que los kurdos más. Guau, nos ha encantado, es decir, la experiencia ha sido maravillosa porque hemos llegado, nos han acogido entre ellos. Ha sido increíble porque a pesar de no saber hablar el idioma, nos han recibido súper bien, nos han acogido como si fuéramos de su familia, básicamente. ¿Y dónde hemos comido? En el suelo. Ellos comen en el suelo, nos han dicho que siempre lo hacen y simplemente tienen una alfombra para comer, especial para comer, la ponen, se ponen todos ahí acorralados en la comida, muchos platos, mucha variedad y a comer. Nada, mucha pena porque hubiéramos querido grabar y enseñaros la maravillosa familia, pero era un momento tan especial e íntimo para nosotros que hemos preferido no sacar el móvil en ningún momento. Es decir, solo para hacer una foto que os la vamos a poner ahí para que la veáis y una foto suficiente para que veáis la cara de felicidad que teníamos y la buena gente que son. Bueno, es que entre ellas hablaban kurdo y nosotros estábamos así, nos encantaba. Es decir, estas experiencias, como bien dice ella, ya jamás las cambiaríamos por nada porque nosotros, para nosotros viajar simboliza esto, simboliza conectar con la gente local, unirnos a estas experiencias, que sea todo lo más tradicional posible. Esto no es lo que nos llena en realidad, es que... Además, con una mente abierta a nosotros nos ha llamado el chico, nos ha dicho, oye, que mi tío ha dicho que veniros a casa, cualquiera diría, no sé qué, a ver si vamos a ir, nos van a secuestrar. Oye, ¿quién te va a secuestrar? Tú no eres el centro del mundo, qué, qué, ve, ya, ya, es que esa gente, ni siquiera pensamos mal de ellos. No, no, no. En cuanto me ha dicho, os invitamos a cenar, le he dicho, genial. Hemos hecho de cabeza. Claro que sí, porque además ya hemos quedado con el chico el día anterior y nos hemos llevado tan bien que cuando nos ha invitado ha sido una, ha sido también buena vibra. Bueno, tampoco os decimos que os fiéis a primera mano de todo el mundo, pero con el chico hemos estado toda una tarde juntos, hablando, riéndonos y nos ha encantado el chico. Entonces, sí o sí, sabíamos que la familia iba a ser igual, incluso mejor y no nos ha fallado la expectativa. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, mi colega de Estambul, nunca ha estado en esta área, nunca, nunca ha venido aquí, pero me dijo, ten cuidado cuando vayas a la zona kurda de Turquía, esa gente muy rara, no sé qué. Y claro, haciéndome entender que es peligroso venir aquí. Y él nunca ha estado aquí. Y nosotros estamos aquí y vemos gente tan hospitalaria, gente maravillosa. Te sientes súper seguro y por eso os decimos, si venís aquí y os invitan a su casa, aquí una familia es totalmente normal. Me lo rechacéis. Vayamos donde vayamos, siempre nos están invitando a tés, a cafés turcos, a dulces, a... Es como que por eso no nos gusta ir a los sitios turísticos porque cuando conectamos con los locales nos hablan con muchísimo cariño, nos acogen, nos reciben, nos cuentan sus anécdotas, sus experiencias, su vida y nos sentimos muy afortunados. Sinceramente, es lo que nos gusta. No nos gusta que nos traten de turistas porque al final no lo somos. El mundo nos pertenece a todos y no queremos ir de, ay, hola, soy turista, haz una foto aquí. No, lo vivimos como una experiencia inédita y eso es lo que nos gusta de los viajes. Nosotros, eso, cuando viajamos, viajamos como viajeros y no como turistas. Exacto. Y así es como debéis viajar todos. Bueno, este ha sido un mini, 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 mini vlog. Apenas os he contado nada. Vamos a subir a la terraza ahora para enseñaros las luces que os he prometido esta mañana y damos casi, casi por despedida el vídeo de hoy. Bueno, este es el precioso hotel donde estábamos alojados. De día se ve mucho más bonito, por supuesto, pero bueno, vamos a subir a la terraza. Hace un frío increíble. Estamos a menos 3 grados. Yo, bueno, los que me conocéis sabéis que soy friolera en pánico 24 horas. Bueno, ya estamos en la terraza. Ok, ya hemos llegado, chicos. Bueno, yo no las veo, las luces, pero se supone... A ver, a ver si se puede ver mejor. Bueno, se supone que las luces son las del fondo, pero no se pueden apreciar bastante. Pero se supone que están allí al fondo, que es una línea recta porque es un muro iluminado. Y bueno, además de que estoy ciega, por si no lo sabías, llevo gafas y no las tengo aquí. Pero yo no aprecio un muro recto. No lo aprecio. Pero bueno, también os digo que estos días ha hecho mucha niebla, mucho frío y mucha, mucha lluvia. Entonces el cielo no está despejado. Así que normalmente dicen que se suele apreciar y se ve bien. Así que nada, queridos y queridos, os despedimos en el blog de Mardin. Una ciudad preciosa, por cierto, que sin duda tenéis que visitar. E inshallah nos vemos en el próximo blog de Oh My Heaven. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. ¡Hasta pronto!